1, 2, 3, 4 La luna está con tamborcito elevado Buscamos todas las manos de cadera en un sol Son los tarongas con los sueños Son los tarongas con los ojos La luna está con tamborcito Y el sol la pierna con tamborcito Y el sol, y el sol Y el sol Con los tarongas con los ojos Con los tarongas con los ojos Con los tarongas con los ojos Y el sol, y el sol Un caldito